...que no va a ser su hijo, pero como se ve que los empleados se presentan en las aras, no me conozco a decir los detalles por ese medio, así que ya van a dar un par de señales, pero se tiene que poner pero bien a los aras. El pepe suprano cree que nos va a pedir la fuerza, pero cuando últimamente es que se ha dado poder al ser, la verdad no aguantan los horarios de 24 por 24 y todas las responsabilidades de andar subiendo a las descargas. El pepe suprano se trata y se retene en los partidos por los dos. Si la torre va a ver lo que sabe con la dimensión de Ewa, no fue por su, ya que la tomo transporte desde la estancia y se encuentran a tres chiquillos que están en mil tres niños, como a raíz y chastan sus padres de seguridad, al menos sus héroes. Hola, ¿cómo están muchachos? Oigan, me diría el intención de acompañarme a buscar el hijo de mi jefe, esto es de la mano, Chris. ¿Perdón? ¿Y tú quién eres? Ay, ¿qué es verdad? Con el representante, soy un angelado y mi jefe es el 11 días. Me mando más y se me quedaba a hacer un millizos y quiero que vaya a poner a verle. Me acompaña. Está muy lejos, doctor nos lleva. Ay, no, yo no voy. ¿Qué voy a ir que Leo nos comienza? Ándale, ayúdame, si no me van a regañar. Y los llevo y los traigo. Es más, les invito a unos campos, pero vamos, ¿sí? Sí, pero podemos llevarnos a ver esto estoy contribuyendo en el país con el México y si la pago, se le pierda. Sí, la primera. Llévense a ver, acompáñenme. Los tres cuatrocientos ciudadanos están desde su mochila y se van con el aporte y agua. En la central de autobuses están el diámbito mayor y sus tres diablillos, pensando en qué podemos tomar para sus vacaciones. Cuando suena el celular, el diámbito mayor, es un mensaje. Mira, nada más. Me acaba de llegar, Oswald. Tiene información de que ya van a ser mayvinos, pero dicen que desde el espacio del cielo ya acabó su celular y no saben dónde la será. Quiero que les ayudemos a encontrarlo antes que el insoportable de los boletos del mismo grupo. Entonces, yo me puse los boletos para Cancún y me permitiste llevarnos a la playa. Me dejabas que no me se preocupe para dónde va el gabo, que no se vea en octubre. Pues me parece que se pasa en los jubiáticos, porque adivinen quién está comprando boletos para Belén y lleva tres pastorcillos con él. No, es el gabo. Córrele tú, diablillo. Vete a comprar los boletos del mismo grupo. Pero cuida que no te vea. Uno de los diablillos logra comprar los boletos. Se tapan la cara y se sirven antes que ellos en el autobús. Era un golpe de suerte haber estado en la misma central camionera. Ahora estaban en el mismo autobús que un bólegual donde nacerá Felipe Inicios. Era mucha suerte. El arcángel Lago y los tres pastorcitos toman el autobús desde Sanico a Belén. Después de más de 56 mil horas de camino, ven a los ricos una comitiva y a los reyes todos cansados. Se sacan con cuidado y les preguntan. Hola, buenos hombres. De casualidad, ¿saben si ya llegamos a Belén? Venimos en el autobús de Sanico. Vemos la mano en la corte de Jerusalén. Estamos muy cansados. No sé qué llegar. Ay, mi hijito. Ya somos dos. Venimos bien cansados de mi oriente. Y el autobús se ve por otro lado. Ya sabes. Estamos reparando la autopista y apenas vamos llegando. Yo no siento las penas de tanto estar sentado. Pero ¿quién es que ella te derrumpa a que haga por este lado? ¿Para qué la trajemos? Yo les dije y nadie me hizo caso. Les tres vi en la pelerita y a cosas que ir guiando. Le dije que el FPC me marcaba una hora que hace 16 horas e insistió que por este camino a la próxima te quedas en la casa. Ok, ya les dije que en el mes y el Faso me dijo que no usamos tecnología. ¿Qué tal que los doblillos llegan antes? Me digan que eso debe estar protegido. Aparte, ¿qué nos sabe que con las tablets y los celulares nos controlen todos? Ya, apaguen sus teléfonos, por favor. Muy arregañadientes, todos apagaron sus celulares, excepto el pastorcito Ben Miguel. Recuerden que si apagaba su tablet se le perdía su casita en micro. Ya todos juntos le hacían caso a la estrella que los fue guiando hasta un poblado lejano donde solo se vio una casa y una especie de establo. Iban todos fatigados. Miguel y Enragos con sus coronas chuecas, los pastorcitos fastidiados del viaje. Solo la estrella y el arcángel gaba iban como si nada. Estaban a punto de ver a bebé Jesus. El grupo de la estrella y el arcángel gaba estaba por llegar al pequeño establo junto a la casa, cuando don Augusto salió el diablito mayor. ¡Alto ahí! ¡Ya ni avancen! ¡Nosotros llegamos primero y nos vamos a llevar a baby Jesus! Antes de que ande por ahí alborotando de que nos decías que quieren que todo se lleven bien y que amen a todos. Ya sabes tus emociones, todas hermosas. Ya vi yo. Órale, vete por el bebé. No. ¿Qué me has inventado? Agradecerle a tu pastorcito. Después de que se bajaban en la caseta, le seguí la pista por el fondo. Me busco ordenado hacia acá andamos. Bendita tecnología. Pues así, ¿y dónde van a venir? Si no le llevas a su hijo, ándale. Déjenme en paz y yo les invito los tacos, ¿sí? Oye, los tacos no los conociste a nosotros. ¡Shh! Nomás para distraer. Cuando regresamos los copos de tacos fuera a la central. Oye jefe, no podemos traer al bebé. Mamá nos dejó sacarnos que por quedar que se prestarse por el tema. Que somos un abuelo de descansables porque ahí llevamos al niño. Y aparte de eso, José, están llevados con el baby Jesus. Y buscamos esta vida tan bonita. Hasta creo que me van a dejar que me lo olvide. A lo mejor te diga cómo se permite revisar, mamá. Ah, cómo son inútiles. Ahorita voy yo y me lo traigo. Se acerca el granito mayor al establo. Lleve a María, José y a baby Jesus dormido. En lo que se estaba peleando con el arcángel gano, notó que los reyes magos ya estaban entregando los regalos que llevaron. No, 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 no. Vení Jesus, yo te traigo una caranadera de 50 piratas. Es de las nuevas primas. Si te la pones en el cuello, todo es bueno en tu club, tú ya sabes. Yo te traigo una nación bien padre en forma de bebé que me vendió en México en México. Se están usando mucho y va a andar bien delicoso. Ah, miren, mamá, de mera casualidad. Yo traigo dos clientes en México. Son perfumes compactos y nos iban a dar a tres de aquí toditos. Y yo te traje este iPhone de última generación para tu primera videollamada con el jefazo. Ya te instalas el WhatsApp y juegos supervisados por él. Obvio, no tendrás Minecraft. Uy, así que chiste. Ni modo de hablar. Le ganamos allá con Baby Jesus. Ya la misa no pasa. Ni hablar. Me ganaron. Oye, pero si sigue en pie, le invítaselo a los tacos. El arcángel Garro solo se ríe y admira a Baby Jesus rodeado de sus regalos. Al otro día regresó a dejar a los pastorcillos a la ciudad. No sin antes cumplir su palabra e invitarlos a los tacos cuando llegaron de nuevo a la central condenada. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!